No salieron las cosas como lo planeábamos y a la vista está. Hoy en día en este campeonato tan parejo te gana cualquier rival. Creo que más allá igualmente del resultado, Lanús lo positivo que podés sacar es que estuvo peleado en el último minuto y creo que en cuanto a merecimiento sabemos que el fútbol no nos tiene, pero Lanús mereció por lo menos llevarse el empate. Y bueno, creo que Lanús hoy estando tercero, cuarto, creo que es lógico que a un rival que está bastante abajo y en la tabla lo vamos a meter en un arco y más de locales con la racha que veníamos, pero bueno, no pudimos. Nos faltó idea, entre todo, varias cosas nos faltaron y creo que la vista está el resultado. El Velenciano, bueno, imagino que Veronca por lo que fue el partido del segundo tiempo parecía que no quería entrar la pelota, tuvieron 5 o 6 situaciones claras. ¿Se van con tranquilidad por lo menos el esfuerzo hacia que el oficio estuvo? Sí, sí, ni que hablar, eso por ahí este semestre más que nada no se negoció el sacrificio y creo que por ahí la pelota que otro partido entraba, no hay ni entraron, pero creo que igual nos faltaron, como dije, un montón de cosas, ideas. No alcanza, con el ímpetu no alcanza y hoy quedó. Se lamentan el primer tiempo, por ahí hay unas cuestiones que no había precisión de meter el cancho hacia adelante y otro gol que le llegue a una pelota parada a favor. Sí, sí, viste, son partidos, tenemos que corregir, creo que sirve como elección saber que por más que estemos de arriba y estamos bien, aflojamos un poco y cualquier rival te puede ganar, como dije, sin merecer encablar a Vélez, que es un gran rival, pero bueno, como digo, hay que seguir, no aflojar y bueno, se viene un partido difícil, hoy y ahora viene defensa, que es muy complicado y sabemos la importancia que tiene, tenemos que afrontarlo como lo que es. ¿Crees que el cambio de esquema le hizo bien al equipo en la entrada de Pepe y de Orozco para ganar por afuera y después vos tuviste ahí participación en el medio también? Sí, sí, la verdad que participación poca, creo que obviamente Pepe y el Tucu juntos son complicados arriba siempre, pero no me canso de repetirlo, creo que hoy no alcanzó, no alcanzó con, podíamos poner 11 arriba, que no iba a entrar porque no teníamos idea y bueno, hay que seguir, hay que seguir, empezar a trabajar desde, de empezar a buscar circuitos, encontrar por afuera, por ahí, que nos falte un poco también, calle interna también, así que nada, habrá defensa y tratar de ganar otros puntos. ¿Crees que el esfuerzo que hicieron el viernes tuvo Mella hoy en el partido en algún momento? No, 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 creo que no porque estamos aptos todos para jugar partidos seguidos y cada poco tiempo, la verdad, por eso trabajamos día a día, creo que no, hoy lo que faltó fue por ahí juego, nos faltó, como digo, ahora no puedo, es muy temprano para analizar, pero a lo rápido creo que nos faltaron varias cosas, no nos encontramos muy bien todos, entonces, bueno, el rival encontró su momento, una jugada y nos vacunó. ¡Gracias!